El arbolito era apagado El arbolito era apagado Pero los tiempos han cambiado Y hoy tenemos libertad Reconociendo que Jesús Solo Jesús es nuestra Navidad Es un buen tiempo de amar Momento de perdonar Todo lo van a olvidar Hoy podemos abrazar La estrella del cielo alumbró María el tiempo esperó Lo que el ángel anunció Que nacería Jesús El Salvador de la humanidad Jesús es nuestra Navidad Celebra la Navidad Porque tenemos la libertad Celebra la Navidad Porque podemos tener la felicidad Celebra la Navidad Damos gracias al Padre Por enviarnos al hijo Celebra la Navidad Y prendemos las luces Como símbolo Como símbolo de que Él es nuestra Celebra la Navidad En tiempo de perdonar En tiempo de abrazar De olvidar también Celebra la Navidad Celebra la Navidad Celebra la Navidad Celebra la Navidad Navidad ¡Gracias!